Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la moda cada temporada se encarga de dictar las prendas en tendencia. Pero no solo eso, también el calzado en tendencia y todos los accesorios que dominarán cada estación del año. Los diseñadores, para primavera-verano, se encargan de actualizar y refrescar las prendas clásicas del armario del hombre a través de tejidos frescos, prendas cortas que ayuden a hacerle frente a las altas temperaturas y calzado que permite una mejor transpiración. Las colecciones de las firmas de lujo más importantes han coincidido en ciertas siluetas y formatos de calzado. Cada propuesta intenta coronarse como la ganadora y por ello repasamos las cinco tendencias más destacadas. Sandalias romanas Este formato recibe su nombre gracias a la silueta que usaban los emperadores romanos hace siglos. Confeccionadas antiguamente por tiras de cuero que se entrelazaban sobre el pie y hasta la altura de la pantorrilla. Esta sandalia ha trascendido aún el paso de los años y para esta temporada 2020 se renueva en cuestión creativa con la ayuda de suelas ultra delgadas. Loewi, bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, propone una sandalia a manera de rejillas en piel de color blanco. El resultado, por la elección cromática, se torna una opción creativa para elevar cualquier look de verano. Alpargatas Alpargatas La alpargata o espadrille es un tipo de calzado de hilado de fibras naturales como el algodón, pieles, yute, mimbre o lona. Consuela en tejido natural, característica principal de este calzado. Para 2020, la alpargata deja su escenario natural para invadir la ciudad en todo tipo de look. Salvatore Ferragamo le da un aire mucho más formal y elevado. Consuela gruesa y un ligero tacón, se simula la suela de un zapato Oxford. Al actualizar su estructura, la firma italiana los combina con trajes de verano. Lambant Por su parte, le da un aire más dinámico y casual, al fusionar en un mismo diseño, la versatilidad de un formato retro con la suela de la alpargata tradicional. Combat Sweet Boots Los Combat Boots son ese tipo de calzado infalible durante el otoño-invierno. Sin embargo, para esta temporada SS20, se vuelve el calzado en tendencia. El color blanco y las tonalidades pastel son los factores que determinan la nueva esencia de la bota de combate. Y es precisamente esta renovación lo que hace que, ahora, se lleven en la primavera. Seguramente, será el calzado protagonista para la temporada de festivales de primavera. Animal Print El Animal Print regresó con fuerza en las colecciones del 2019. Pero también seguirá dominando durante el 2020. Este trend ha invadido hasta los zapatos en cualquier manifestación de motivo animal. Versace imita el patrón de la piel del leopardo en una bota Chelsea. Lowy, siguiendo la piel de los felinos, imita las líneas de los tigres en un calzado de aspecto rudo. Mientras que Celine recurre a la piel de serpiente en una bota vaquera y de punta pronunciada. Balerinas Este formato ha dominado por años el calzado femenino. Gracias a su comodidad y su ligereza o practicidad. Para 2020, las firmas traen al armario del hombre a las balerinas para reafirmar que la ropa es simplemente ropa. Y lo mismo con los zapatos. Amigo de Estilocracia, dinos qué te parecen estos modelos de calzado. Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima. Ensalada Mural Para la ensalada, vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas, poniéndolas alrededor de la lechuga. Rallamos zanahoria y la ponemos al centro, agregando más aderezo de naranja, pepitas de carabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Bueno, vamos a ver.